La década de los 80 marcó la historia de Honduras como un periodo de persecución y muerte de líderes sociales cuya autoría recayó en el escuadrón especial 316, entrenado por el gobierno de Estados Unidos bajo la supervisión del para entonces embajador John Dimitri Negroponte. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva videoclase. En esta ocasión vamos a hablar sobre los desaparecidos en Honduras en la década de los 80. El objetivo es comprender los acontecimientos que Honduras ha pasado en estos años. Los grupos o élites fueron los que mantuvieron el orden a causa de que el pueblo se estaba armando huelgas. Entonces, para mantener el orden, fue el pueblo sometido a deshonrosos, a desangramiento y derramamiento de sangre. También vamos a explicar sobre o definir algunas cuestiones como, ¿qué es en sí la década perdida? ¿Quiénes estuvieron involucrados? En este caso, ¿quiénes fueron estas élites o estos grupos de poder? Las causas y consecuencias, entonces, ¿a qué se refirió? ¿A qué por qué pasó? Y vamos a mencionar algunos relatos o algunas bibliografías de algunos difuntos que fueron encontrados durante estos periodos. ¿Qué es en sí la década perdida? La década perdida se le llamó a esto porque es un periodo de estancamiento económico de un país. En este caso, Honduras estaba pasando por un periodo muy crítico. Así se le llamó a esta década. Es una década muy terrible, donde la locura fanática, junto con la doctrina de seguridad nacional, la DSN, es una asociación creada por norteamericanos. En este caso, Estados Unidos, ya que Estados Unidos estaba interviniendo en esto, o estaba junto con las élites gobernantes de este país, estaban juntos, aliados, y mantenían bajo bajo todo lo que se podría decir, se podría decir el control. Entonces, ¿la doctrina qué es de seguridad nacional? ¿Qué es? Bueno, ellos se encargaban en desalentar con acciones contra el régimen imperante. Mi nombre es Elizabeth Rivera, y voy a hablarles acerca de quiénes estuvieron involucrados, quiénes fueron los principales autores de estos actos horribles, como ser los secuestros y asesinatos realizados en la década de los 80. En 1993, el gobierno de Honduras reconoció la desaparición forzada de 184 personas en la década de los 80. El delito fue atribuido al Escuadrón 316, dirigido por el general Gustavo Álvarez Martínez, y entrenado por fuerzas especiales estadounidenses en el exterior. Honduras tenía una posición geográfica estratégica para Estados Unidos, que buscaba frenar el crecimiento de las guerrillas y grupos de izquierda. Por ello, fue utilizada como base principal de Washington, fortaleciendo, según documentos desclasificados, el rol del Batallón 316. El embajador Negro Ponte se encargó de supervisar la creación de la base aérea El Aguacate, donde entrenaron al ejército de la contrarrevolución nicaragüense, y donde se torturaban y asesinaban a los detenidos ilegalmente. En 1983, el gobierno de Ronald Reagan otorgó un premio al general Gustavo Álvarez Martínez, denominado Legión al Mérito, por promover el éxito del proceso democrático, aun y cuando se conocían las violaciones a los derechos humanos que cometía el Escuadrón 316 a su cargo. Con la llegada de Dimitri Negro Ponte en 1981 a Honduras, agudizaron sistemáticamente los asesinatos, cuyas cifras aún no se logran precisar. También tenemos los violadores de los derechos humanos. Entre ellos tenemos a Billy Fernando Joya, capitán en retiro de la policía, ex integrante de la inteligencia 316 y fundador del Escuadrón Élite Reprensión Lince, de las Cobras y primer comandante de este escuadrón. Daniel Vali Castillo, coronel de Infantería, ex comandante de la Fuerza de Seguridad Pública. Juan Blas Salazar Mesa, coronel de Policía, ex director de la Dirección Nacional de Investigación. Juan Evangelista López, coronel retirado de Infantería, ex director de la Dirección General de Investigación DNI. Luis Alonso Discoa, general de División, primer comandante del Batallón de Inteligencia 316. Manuel Álvaro Flores, coronel de Policía, ex jefe de la DNI en San Pedro Sula. Mario Raúl Honk, general de Infantería, experto en inteligencia militar y operación de selva. Raimundo Alexander Hernández, coronel de Policía, comandante de Dirección de Investigaciones Especiales. Roberto Arnaldo Erazo, agente de policía asignado a la posta del Machén en 1972. Mi nombre es María Oseguera. Les hablaré un poco acerca de los genocidios y secuestros ocurridos durante la década de los años 80. La práctica de desaparecer personas fue causada más que todo por medio de la política y otros fueron asesinados por los rumores de ser comunista o por participar en protestas pacíficas. Aunque en varios casos las autoridades decían que tales personas no existían. Uno de los personajes que más influyó dentro de estos acontecimientos fue el general Gustavo Alba, quien aplicó la desaparición forzada de personas. Cuando los delitos son cometidos por agentes del Estado o personas protegidas por este, son difíciles de investigar. Además, hay sanciones, pero no son serias ni tampoco se les aplica. No hay sanciones para estos culpables. Y todas las desapariciones tenían algo en común, que era la desaparición definitiva y la indeterminación de su paradero o la del cuerpo de la persona. Mi nombre es Ana Moreno y les hablaré sobre los relatos de los desaparecidos. La historia nos da a conocer relatos conmovedores de algunos de los activistas secuestrados en la década de los 80. Dos de ellos serían José Eduardo Becerra y Félix Martínez, por el contra nicaragüense Miguel. Eduardo fue lanzado a una fosa. Dentro le dispararon en la cabeza dejándolo muerto. Félix Martínez fue llevado a un lugar más lejano donde le dieron tres disparos en el pecho y lo apuñalaron 69 veces en todo su cuerpo. La orden era que fuera posible identificarlo. Entre otros relatos de los activistas, tales como Tomás Galvez, Fidel Martínez, Hans López, Monfredo Velázquez, El Padre Guadalupe, José Mata, Gustavo Funes, Rolando González, en los que detallan que fueron asesinados cruelmente de diferentes maneras y con diferentes armas, como pistolas, sierras y cuchillos, luego de ser salvajemente torturados en una casa de campo fuera de Tegucigalpa, la que utilizaban para hacer capturas clandestinas. Años después, fueron encontrados sus cuerpos en algunos cementerios clandestinos. Algunos fueron difíciles de identificarlos debido a las marcas en sus cuerpos. Sus sueños, sus luchas, fueron truncados por las manos que los asesinó y que los sometió a crueles torturas, arrancándolos de su seno familiar. Su núcleo universitario, sus ideales y su visión de convertirse en profesionales en una sociedad más justa y con oportunidades, no pudo realizarse. Mi nombre es Gabriela Claudino, yo les voy a hablar acerca de lo que es CODE, que sus siglas significan Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. ¿Qué es CODE? El CODE es una organización humanitaria, no gubernamental, eso significa que no tiene relación con el gobierno, apegada a las leyes de Honduras, independiente de los institutos políticos, no tiene relación alguna con lo que es la política, sin fines de lucro, no les interesa el dinero, aglutinada en una red de voluntarios y voluntarias a nivel nacional, que tiene como propósito contribuir hasta lograr una democracia efectiva mediante un Estado de Derecho y una sociedad civil fuerte, para hacer posible la vigencia eficaz de los derechos humanos en Honduras. Lo que hace la organización CODE es de que no se irrespeten lo que son los derechos de las personas, como derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libre expresión, entre otros. Les voy a hablar acerca de lo que es la historia. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, fue fundada el 11 de mayo de 1981, por un grupo de ciudadanos hondureños que, motivados por la grave situación de irrespeto a los derechos fundamentales de las personas, decidieron crear una instancia que garantizara la defensa de los derechos humanos. Fue hasta el 3 de noviembre de 1994 que el gobierno de Honduras le otorgó la personería jurídica. Estos son algunos casos de violencia que se han dado, como pueden observar en las imágenes. Gracias por tu atención. Para más información, en la descripción del video están las fuentes de este contenido. Ahora te toca a ti. Realiza la evaluación en la descripción del video.